En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 20 de mayo del 2019, tenemos el día de la mano cristal. La mano, laca, maníc, el quín o día número 207, en la secuencia de los 260 quines o días del calendario sagrado maya, solquín. La mano, maníc, es el sello solar maya número 7. La mano, realiza, sana, conoce, se relaciona a las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Cada vez tenemos más información de la cual nos ayuda para elevar nuestra conciencia. Anteriormente, no teníamos este tipo de información. Estos videos, información en la internet, hay mucha información que si te resuena, síguela. Hoy es un buen día para realizar algo que hemos postergado, llevarlo a cabo. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Hoy, la mano nos invita a sanar heridas del pasado. Todos poseemos heridas del pasado, de la niñez, dadas las experiencias que transitamos. Así tenía que ser, estamos en dualidad. Cuando sanamos esas heridas del pasado, sanamos nuestra vida y ayudamos a la sanación colectiva. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. El Solkin es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Nos recuerda, realmente, que no nos conocemos. No por habitar el cuerpo, quiere decir que nos conocemos. No reconocemos nuestra dualidad. Escondemos nuestras sombras, esas emociones densas. Y al no reconocerlas, nos hacen reaccionar a la vida inconscientemente, en vez de responder conscientemente. El tono 12, en numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es la vibración laca en maya. Y es la cooperación, cristalizamos. Cooperamos para ser valientes. Cooperamos para trascender el ego, cuestionar con inteligencia. Y lo hacemos, sanando heridas de la infancia, realizando, conociéndonos. El tono 12 nos invita a cooperar en armonía con los demás. Somos condicionados a competir. Todo es competencia. En el trabajo, en la escuela, todo. Y hay cierta competencia que sí es benéfica, pero la mayoría nos perdemos. Y por sobresalir, nos torcemos. Aquí lo podemos ver, y no me gusta hablar mucho, pero siento que ya es un deber de los cambios que están habiendo aquí en México. Tengo 52 años y nunca en mi vida he votado, nunca he estado a favor de ninguna persona política, porque a mi vista todos estaban súper torcidos. El PRI, el PAN, todos los partidos. Cuando llega este nuevo presidente, realmente dije, vamos a ver lo que hace. No es lo que dice como los demás, es lo que hacemos. Y están habiendo cambios. He seguido, no solamente hablo por lo que oigo ahí. A mí me gusta investigar, irme a profundidad. Realmente me gusta ser objetivo, pero realmente reconocer cuando alguien está haciendo un gran trabajo. Y agradezco porque está habiendo un cambio, pero me doy cuenta de que antes pensaba yo de que México estaba así por los presidentes, pero ya me di cuenta que no, que también son las personas. Hay muchas personas con un nivel de conciencia sumamente material, que lo único que les importa es el dinero, no el beneficio de los demás. Y todos los partidos han sido así. Los presidentes, Peña Nieto, Enrique Calderón, alcohólico, Fox, o sea, un bandido, una cosa impresionante y todo lo que dice y eso. Y esto lo hago saber más para las personas que no están en México, que escuchan a los medios todos manipulados y todo, pero nada más quiero ser consciente de que personalmente sí siento que se está haciendo un cambio. Se redujo el salario, da conferencias todos los días en la mañana, empieza a las 6 de la mañana diario, contestando las preguntas de personas que nada más lo quieren atacar y lo quieren hacer ver mal. Si alguien alguna vez ha hablado en público, sabe lo que es. Ningún presidente ha hecho eso. Todos salían con script y una vez al mes hablaban, decían algo, sus cosas así. Que les hicieras preguntas directas, no, porque no podían, no. Con tanta robadera y todo lo que han hecho, pues no podían, pero bueno. No me gusta hablar de esto, pero siento que ahora lo tengo que hacer y va a ser parte. Sé que voy a perder a muchas personas que están todavía con el neoliberalismo, con ese tipo y adelante, ¿no? Esto no es para ti si es así. Sigue con esas creencias, con el materialismo y todo, pero un día te vas a ir de aquí. Y va a ser las acciones buenas, no va a ser el dinero que te va a ayudar a elevar la conciencia o pasar a un siguiente plano, si es lo que deseas. Por eso a mí me interesa a las personas que les interese esto. Subir el nivel de conciencia, ayudar a los demás, servir, cooperar en armonía. Y bueno, el King Guía nos guía a la tormenta cristal, la tormenta cristal, la cacahuac, la tormenta cahuac, el sello solar maya número 19, glifo 19 en el Solkin. Para los mayas es representada por, tiene que ver con la energía, porque la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Una tormenta eléctrica, si has tenido la oportunidad, es algo impresionante. La energía, entonces hoy es un buen día para canalizar nuestra energía, salir a caminar, estar en un estado creativo, artístico, porque la energía siempre busca un modo de expresión. Si se bloquea, podemos sentir emociones densas, adicciones, malestar, y es la energía que se ha bloqueado. Tener adicciones al sexo, especialmente los hombres. O sea, yo que soy hombre, por mucho tiempo, la gente adicta a la pornografía, es todo eso, ¿verdad? Y es la energía bloqueada. Quien análogo es el don del día y es el don de el humano cristal, la cae, el humano e, el glifo maya número 12. Aquí lo tenemos. El humano, para los mayas, nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Encarnamos como humanos en un plano terrenal para demostrar realmente el conocimiento. En el plano espiritual sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo, es como ver realmente. El humano tiene que ver con las decisiones. Hoy es un buen día para realmente prestar atención a las decisiones que tomamos. La mayoría de las personas, las decisiones nos toman. Y es importante que seamos más conscientes y responsables de las decisiones. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero tiene costos. Estar solo, sola, tiene beneficios, tiene costos. Cuando te acercas a algo, te alejas de algo más. Es que ser conscientes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El poder oculto es el poder del mago lunar, el mago 2, Kaish. El mago son los chamanes en la cosmovisión maya. Son los seres, los sabios. Son los conocedores de los secretos. Tiene que ver con la sabiduría ancestral realmente. Está en el pasado todas las respuestas para nuestro presente y nuestro futuro. Y el mago nos invita a ser atemporales, a vivir el momento presente. Es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Por eso el mago ve la magia de la vida en el aquí y ahora. Y también es el conocedor de la oscuridad. A menudo las personas que nacían con este sello pasaban grandes tiempos en los mayas en total oscuridad. Estoy hablando años. Así de fuerte. Y mucha gente no lo cree. Pasaban más tiempo en la oscuridad para conocerla realmente. Saben que en la oscuridad encierra el mayor potencial de luz. Un buen día para ser íntegros. Vivir más con integridad. Y la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Porque la mayoría hacemos lo correcto si nos ven por el ego. Ay, que vayan a pensar, ¿verdad? ¿Quieres conocer a alguien como es? Ve a su casa y no le hables ni nada. Nada más llégale de sorpresa y te vas a dar cuenta cómo vive. Te das cuenta cómo vive te va a decir mucho de la persona. Porque la mayoría de las personas si le dices, ay voy a ir a tu casa, limpian y todo. Así somos. Pero alguien que llegas para que veas realmente cómo vive. Porque tenemos dos vidas. La que mostramos al público, la de Facebook y la que realmente vivimos. Otra cosa. Me gustaría platicar un poquito acerca ahorita que recuerdo del ego de Facebook. Para mí el Facebook es una manera de contactar con personas que vibren similar, que les interese este tipo de información. Realmente. Para mí una vez que pones información en Facebook ya es de dominio de todos. O sea, no te pertenece. Personalmente yo lo utilizo como un foro para tener contacto con personas y de alguna manera compartir en un tiempo más real. Sin embargo, también lo utilizo como para promoverme, ¿verdad? Porque yo no uso publicidad de que pago y todo. Entonces, cada vez que yo agarro una imagen que me gusta, yo la subo a mi computadora. Tengo miles de imágenes que me gustan. Especialmente de reflexiones, de dichos que te hagan reflexionar. Porque a mí me ha pasado que en muchos momentos una frase te ayuda. Entonces, para ayudarme a promover personalmente, las bajo a mi computadora y luego las subo. Entonces, sale con mi nombre. No es porque me quiero robar el material y todo. No sé ni de dónde viene muchas veces. Y mi material también. Mucha gente lo pone. Si alguien pongo algo y lo pone a su nombre, a mí no me importa. Hubo un tiempo que los mayas allá, especialmente los quichés, me atacaban muchísimo. Y luego es bien interesante que entré a una maestra maya que estaba copiando literalmente todo mi trabajo y lo ponía como ella. Y no hay problema. Entonces, hay una persona que vive en la montaña. Es una persona que usa dreadlocks y pues supuestamente al contactar y todo con él, poco tiempo que contacté. Pues se me hacía una persona así como un nivel de conciencia más. Entonces, de repente un día me mandó un mensaje. Oye, me borraste o me cancelaste o algo así. Me bloqueaste. Pero así como demandando, ¿no? Desde ahí ya se me prendió el foco rojo. Dije, esta persona ya tiene problemas. A mí si alguien me bloquea o algo, no voy a andarle diciendo, ¿por qué me...? O sea, tú haces lo que tú quieres hacer. Es tu muro, es tuyo, ¿ok? No dije nada. Y bueno, de repente yo me daba cuenta. Yo, varias imágenes de él que pone, que sabía que venían también de otro lado, pues las bajaba en mi computadora y las subía. Y también me di cuenta que varias cosas mías de mi autoría y todo, él las ponía como de él. Y no hay problema porque dije, pues también se está promoviendo. Para mí es una manera de promoverse. Entonces, me mandó un mensaje ayer o antier, antier, no ayer. Oye, por favor, te voy a pedir un favor. Cuando vayas a poner algo mío de mi autoría, por favor, no lo pongas. O sea, no lo bajes, descargues, ponlo con mi nombre. Pero así como para mí, como lo escribió y todo, entonces le dije, sí. O sea, y él hace lo mismo, él. Eso es lo interesante, este maestro que vive en la montaña. No porque alguien vive en la montaña y tiene el pelo largo y se pone muchas cosas. Es un maestro. Pero son las acciones. O puede tener mucho conocimiento, pero no. Entonces le escribí. Le dije, sí, claro, con muchísimo gusto no lo hago. Le digo, igualmente tú. Y se tardó un ratito en contestar y luego nada más me puso una manita. Porque, pues como decimos, aquí le cayó el 20. Finalmente lo bloqueé. Porque a mí no me interesa realmente. O sea, si no te vibra algo, no me vas a andar diciendo. Cuando digo te respeto, es porque me respeto. Y el respeto no quiere decir que voy a aceptar tus abusos, que yo siento que son abusos. Como lo dices, tus acciones y todo. Porque como si fuera de tu autoría. Entonces, si a alguien le molesta algo, eso, en verdad, sálgase de Facebook. Yo anduve con una chica, una de mis últimas relaciones, que algo que a mí así no me resonaba. Porque sentía yo que tenía un nivel de conciencia alto. Pero se daba unas enojadas en el Facebook cuando ella publicaba algo y alguien lo ponía como que no decía que venía de ella. Y las contactaba y se echaba unas peleas que yo nada más me quedaba así. Pero luego andaba acá enseñando de la paz y la armonía. Y digo, ¿qué es esto? O sea, te vas a molestar porque alguien y vas a pasar tiempo contactándolos. Yo por eso los borro ni contestarles. Entonces, bueno, no sé por qué salió eso algo del Facebook, pero tenía que decirlo. El tono dos es la dualidad. Evitarnos irnos a los opuestos, ¿verdad? Caminar el camino del medio. Y bueno, el reto del día es el reto de... La tierra cristal. Laca. Cabán. La tierra, Cabán, es el sello solar maya. Y este es mi reto, número 17, porque este es mi sello. Y la tierra nos invita a mantenernos en el aquí y ahora, evitar sobreidentificar las señales. Este es uno de los retos, ¿no? Yo soy mucho de números, de ver placas, números y se repiten y todo. Y a veces creo que me vuelo, porque comienzo a ver y ya me comienzo yo a imaginar, no, aquí hay algo y todo. Y sí hay señales, hay que saberlas identificar, pero no sobreidentificar. Que yo sí me he perdido, ¿eh? Como que siguiendo acá, como en mi propio mundo. Pero bueno, viviéndola aquí y ahora, el momento presente es el único momento. Prestar atención a las señales. Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración y transitando el año de la luna cósmica. Oxlahutmuluk. Hasta el 26 de julio todavía las emociones se van a sentir fuertes. Especialmente tenemos la luna llena, ¿verdad? Ahorita el Wasak. ¿Verdad? Cuando el Buda se iluminó. O sea, hay que realmente, en un día hace muchos años, similar a este, tuvo su iluminación, ese despertar. Y el despertar comienza siendo conscientes de nuestros pensamientos. Y bueno, realmente liberándonos de creencias que solamente nos limitan. No, mi amor, ahorita no quiero besos, ya andas mordiendo ahí. No, gracias. Luego. Es mordelón y chupa, pero en la mañana luego así que en la cabeza me despiertan con lengüetazos. Y bueno, la onda encantada de el guerrero, el guerrero, sí, el sello solar maya número 16. Aquí lo tenemos. El guerrero, no, por favor, mi amor, ahorita no. El guerrero estos 13 días nos ha invitado a cuestionar con inteligencia, a ser valientes, enfrentar esos miedos, aquello que nos da miedo enfrentarlo. Si no enfrentamos los miedos, los miedos nos van a consumir. Realmente. O sea, ahí es lo que más. Al fin esto es transitorio. O sea, este plano es transitorio. Eventualmente nos vamos a ir de aquí. Sea en 100 años, en menos. O sea, en unos 100 años ya casi nadie va a ver. Va a haber una nueva generación. Somos fotos. Entonces, también teniendo esa perspectiva. Realmente, ¿por qué estoy aquí? No estás por lo laboral, por el trabajo, aunque seas muy famoso y tengas mucho dinero y te alaben. No. Estamos aquí realmente para elevar el nivel de conciencia. De otra manera, seguimos repitiendo. Es como estar en tercer año todo el tiempo porque no podemos pasar, porque cada vez que lo tomamos, andamos haciendo otras cosas y no prestamos atención. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una videolectura de 35 minutos compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida, de mejorarla. Esto es una sincronicidad, especialmente si lo estás escuchando por primera vez. Nada es al azar. La gente piensa que todo es al azar. Mucha gente. Que todo pasa porque pasa y que no. Todo es sincrónico. Todo pasa por algo. Todo se ha creado a algún nivel. Y ya sea en esta encarnación o en otra encarnación. También estoy ofreciendo consultas personales, coaching maya, si tienes algún interés. Si estás pasando algún padecimiento físico, ayudarte a sanar a través de terapias ancestrales. Si estás pasando alguna cuestión emocional, ¿verdad? Terapia emocional, hay psicología holística. De muchas maneras se te puede ayudar. Y a través del Skype es maravilloso porque estamos frente a frente. Compartimos en tiempo real. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la que es, hay un junacú, heba maya, hema go.